Calde, quiero hacer una breve reflexión. Un día de cumplirse cinco años del estallido del incuncial de octubre de 2019, quiero señalar algunos de los retrocesos que hemos sufrido los chilenos, como también quiero referirme a ciertas causas que movilizaron pacíficamente a millones de compatriotas a las calles durante esos días. Entre ellas podemos tener a la vista que se mantienen o derechamente se han profundizado los problemas en materia de educación, con números crecientes en la baja de la escolaridad, falta de posibilidad de elección de un buen colegio, a raíz de esta tómbola que se implementó, cortando así el mérito de cada alumno y familia. Vemos que la calidad en educación solo se ha debilitado, mientras que el gobierno busca con una curiosa ley implementar un nuevo impuesto para aquellos que quieren acceder a la educación superior. Para empeorar la situación, en comunas como la nuestra, estamos luchando por postergar, o más bien eliminar el traspaso de los colegios municipales a la Administración Central del Estado a través de los famosos SLEP. Esto es gravísimo si pensamos que desde el año 2006, con la marcha de los pingüinos, desde que este tema se ha puesto con fuerza en la agenda, sin embargo han pasado casi 20 años y nuestra clase política solo ha logrado empeorar la educación, en vez de solucionarla. En pensiones hubo un gran avance, que es la pensión garantizada universal. Sin embargo, vemos que no ha habido capacidad de buscar una solución más definitiva en base al ahorro y la correcta inversión de los recursos, utilizando herramientas tan probadamente valiosas como lo es el interés compuesto. Nuestros legisladores no han sabido colocar los incentivos para que el ahorro sea la matriz principal de nuestra política de vejez. Y llevamos muchos años discutiendo de pensiones, pero todavía nada. En materia de salud, las listas de espera han seguido creciendo durante este último gobierno. Hemos visto hasta cómo se han borrado personas de las listas de espera para disfrazar las cifras de tan vergonzosa gestión. Tanto así que municipios como el nuestro hemos tenido que hacernos cargo de la salud de nuestros vecinos, inyectando fuertes recursos a clínicas privadas para así aligerar en cierta manera la espera en atenciones de tantas personas. No hay ni siquiera necesidad de referirme a materias de seguridad, donde todos los días nos sorprenden con la crudeza y la crueldad de los perpetradores de crímenes. Todos los días mueren chilenos en manos del narco y la delincuencia. Chile ya no es lo que era, alcalde. Y todo ello ha venido empeorándose desde la triste fecha del 18 de octubre. Hubo un sector importantísimo en la clase política que avaló la violencia, la romantizó y hasta la hizo ver como un acto de heroísmo. Se aplaudió a la primera línea como si fueran los campeones de la Copa Mundial de Fútbol. Todo esto hizo que Chile cayera en una espiral de decadencia, de la pérdida de convivencia democrática. Y finalmente, un país más pobre, un país que no genera riqueza y por ende nos convertimos en un país donde los dineros se han fugado a otros lugares. Lugares mejores, atractivos, como alguna vez lo fuimos. El costo de la vida hoy es altísimo, al mismo nivel que muchas ciudades de Europa. Seguimos sufriendo una inflación alta y que se contrasta inversamente hablando con el bajo nivel de crecimiento económico. Para ir terminando esta reflexión, quiero decirle a los chilenos que las varitas mágicas existen solo en los cuentos. Las revoluciones, como lo quisieron hacer, solo benefician a quienes las lideran, pero someten al pueblo que en palabras, o en el verso, en la poesía, dicen querer ayudar. Todo lo contrario es la realidad. La violencia no puede ser tolerada como herramienta de acción política y los cantos de sirena hay que escaparles siempre. A cinco años del estallido social, los chilenos queremos orden. No queremos ver las calles atestadas de vendedores ambulantes que se saltan todo tipo de reglas de convivencia cívica. No queremos ver cómo nuestras fronteras son violadas todos los días por más de 500 inmigrantes ilegales. No queremos ver las plazas con carpas, cochinas, peligrosas. No queremos ver más asentamientos de tomas irregulares, donde la única ley que impera es la del más fuerte. Y finalmente queremos vivir en paz, poder caminar tranquilos por las calles, salir a pasear sin miedo por las tardes, poder ir a trabajar y realizarnos en lo económico, en lo social, en lo cultural, en el deporte, con nuestras familias. Nos han arrebatado tanto, pero no debemos tolerarlo más. Es posible salir de esto y lo haremos. No bajemos los brazos, no se damos nunca en defender las ideas correctas, las ideas que se basan en la libertad. He dicho, alcalde, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias por su reflexión. Muy completa. Totalmente de acuerdo con lo demás, con su reflexión. Así es que le agradezco. Le pediría que me la enviara para el evento. De la mano, elcalde. Muy bien.